Hola, les cuento que voy a implementar en el canal este tipo de videoblogs para irles compartiendo un poco el detrás de cámara de cada proyecto. Por ejemplo, en esta semana lo que pienso hacer es coser un bustier que ya lo tenía pendiente días atrás, así que me van a acompañar en esta semana. Y espero que se queden hasta el final del video porque les tengo una buena noticia. Hoy es 2 de marzo y voy a empezar a coser este patrón que lo dejé en pausa. Bueno, es que me había ocupado en otras cosas y este patrón lo dejé en pausa. Así que hoy día voy a coser. Hice este videoblog para mostrarles cómo va mi semana, cómo voy haciendo y esperemos en este blog terminar de coser este bustier. Y la tela que voy a hacer es esta de flores. Quiero hacer un bustier. Bueno, este es un bustier de un estilo vintage, así que esperemos conseguir el resultado. Entonces ya voy a empezar a cortar tanto en esta tela como en el foro y en las entretelas. Este bustier, por ser este diseño, no lo voy a hacer con las varillas, pero ya saben que es opcional. Siempre hay que aprovechar, por ejemplo, estos cortes de aquí, como el corte de acá del centro, este corte para colocar las varillas. Pero en este caso no. Lo que voy a hacer es no colocar varillas, pero dar pespuntes a costuras abiertas. Ya tengo por acá cortadas todas las piezas en las tres telas. Está en la tela principal, en la entretela para la tela principal y en el foro. En este caso no voy a colocar fusionable en el foro porque no es tan delgado mi foro, pero si en caso que su foro sea muy delgado, entonces es importante colocar la entretela en el foro, pero en este caso no. Así que ya tengo cortada en las tres telas. Y lo que voy a hacer es ya empezar a coser. Antes de empezar a coser, lo que quería hacer era salir a comprar los insumos que aún me faltan para el bustier, como son los ojalillos. Me falta también comprar la cinta para realizar el entrelazado que va en la parte de adelante. Pero empezó a llover, así que mejor voy a seguir cosiendo para ver si adelanto un poco y mañana mejor voy a salir a comprar. Esperemos que mañana ya no llueva. ¡Gracias! 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 Ya casi van a ser a las seis de la tarde. Ya tengo cosido el cuerpo del bustier. Voy a terminar cosiendo el foro. El foro ya tengo por acá la espalda cosida. Voy a coser el delantero y me voy a quedar hasta ahí porque, bueno, ya va a oscurecer. Así que mañana voy a continuar con lo demás. Ya voy a empezar el día. Tengo por acá ya cosido los foros. Solo me falta unir los costados y para ya unir al cuerpo del bustier. Voy a continuar cosiendo porque después de la tarde debo ir a comprar los insumos que me faltaron para terminar el bustier. El bustier ya está casi forado. Voy a dejarlo hasta ahí porque debo salir a comprar la cinta y los ojalillos que me faltan. Bueno, también de paso voy a venir almorzando y ya para venir a continuar a ver si termino ya el bustier. Bueno, ya me están yendo a comprar. Con respecto a los ojalillos voy a ver si es que encuentro de color beige y si no, pues voy a comprar los plateados que de seguro hay. Siempre hay el blanco, el negro y el plateado. Espero tener suerte y encontrar el de color beige. Y también los ojalillos ya voy a comprar la funda. Si es que no encuentro un beige voy a comprar una sola la funda de color plateado porque como se estoy utilizando entonces prefiero ya tenerlo que ir comprando de poco en poco. Y es el siguiente día y les voy a mostrar lo que compré ayer que es esta cinta la que van a parte de adelante he comprado también esta funda de ojalillos en la cual vienen varios colores y así tengo para algunas prendas y algo que bueno, si lo tenía en mente pero dije si lo encuentro lo compro y si no, pues no importaría y es la pinza para colocar los ojalillos. Antes los ojalillos los mandaba a poner pero ahora ya que encontré esta herramienta ya los voy a poner yo misma así que estoy muy feliz por esta nueva compra esta nueva adquisición que de seguro me va a servir para los siguientes bustieres. Camino de tema así es como va el bustier ya he cosido los hombros aún me faltan dar los pespuntes también debo colocar esta pieza en la parte delantera es donde van los ojalillos algo fundamental para que el ojalillo tenga mayor resistencia es importante colocar una pieza de refuerzo en este caso voy a colocar esta entretela que no es termoadhesiva en la parte interna y así el ojalillo no se tienda a salir. Bueno, con todo realicé aquí una prueba así es como iría y ya voy a continuar cociendo. ¡Gracias! Aquí les muestro cómo ha quedado ya he terminado de coser el bustier y he colocado los ojalillos la cinta el entrelazado quiero también que vean cómo queda ya en la persona ya le había llamado a mi modelo dice que va a venir por la tarde para que se pruebe y así ustedes puedan ver cómo queda. Mi modelo ya se ha puesto el bustier así es como ha quedado está muy muy lindo él le forma muy bien el escote es perfecto y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado pasar un tiempo conmigo si es así háganmelo saber en los comentarios para seguir haciendo más blog como estos. Y la noticia la que les había mencionado de la intro es que vamos a trabajar en la nueva versión de la aplicación móvil de patronaje y a la semana que viene vamos a empezar con todo a realizar este nuevo proyecto esta aplicación ya la habíamos tenido sino que vamos a realizar la nueva versión va a venir con más patrones para que ustedes lo puedan hacer a su medida con todo estén atentos a mis redes sociales porque ahí les iré mostrando poco a poco de qué se va tratando esta aplicación móvil de patronaje bueno ahora sí me despido hasta pronto hasta pronto Gracias.